La tómbola de Cáritas abre sus puertas mañana a las 8 de la tarde. Más de 550.000 boletos a disposición del público. Precios habituales, un boleto 1 euro o 6-5 euros. Este año, además, la tómbola cumple 70 años. 70 años contribuyendo a llenar de ilusión la Feria de Albacete y, sobre todo, tratando de crear oportunidades y esperanza para las personas en exclusión o en riesgo de exclusión social. Productos alimentarios y artesanales, ropa, llaveros tradicionales son algunos de los típicos premios que pueden llevarse albaceteños y visitantes entre los más de 135.000 dispuestos por Cáritas. Los premios más codiciados que son a través de nuestros tres sorteos que ahí podemos encontrar, como siempre, un conjunto de electrodomésticos, maletas, experiencias de fines de semana, tenemos la moto y también, por supuesto, el coche. Este año, un Fiat Panda híbrido, genial para Albacete. Algunos son elaborados en los talleres de Cáritas, cedidos por la Fundación El Sembrador y también gracias a las 135 empresas colaboradoras. No solo hay premios, sino también oportunidades, generosidad, formación, ilusión y, sobre todo, mucha esperanza. Y también empleo. Al ser la tómbola una oportunidad laboral para 17 personas que han sido contratadas este año. 320 voluntarios pasarán por la tómbola para repartir premios e ilusión a los albaceteños en uno de los lugares más tradicionales de la Feria de Albacete.